Prometes cuidar y acompañar a Luis Mario en la pobreza y en la riqueza. Sí, Luis Mario, yo solo deseo tu amor y una casa bonita, un carro bonito, un viaje a Europa, también a Miami, tratamientos de belleza. ¡Lotería Santa Lucía! Cambie su vida y haga realidad sus sueños. Compre su billete de Lotería Santa Lucía y llévese uno de los centenares de premios de cada sorteo. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. ¡Gracias!